Tendrá que seguir con el señor Omar Maestro Mendoza, porque a la vista no veo solución. Debo empezar por lo siguiente, para que esto tenga solución, debe constituirse en una política pública de la administración de querer atender y responder por la seguridad de sus gobernadores. Yo debo recordar aquí que hace 20 años, en una de las tantas ocasiones que he sido concejal del municipio, San Juan contaba con dos inspectores de policía. En ese entonces no teníamos 20.000 habitantes. Hoy en día tenemos 45.000, 50.000 habitantes aproximadamente, si no son más, porque no creo en el censo último que hicieron. Tenemos un solo inspector de policía para ayudar a combatir la delincuencia. Y en ese entonces, 20 años atrás también, teníamos un inspector de policía en cada centro poblado del municipio de San Juan del Cesar. Eso fue borrado del mapa, justamente por el alcalde que hoy también nos está administrando el municipio. Entonces, si no empezamos por ahí, si no damos ese paso, va a ser imposible. Porque es que el abrigiato aquí, sí, claro que sí, eso es un tema muy preocupante. Bien preocupante, pero es que ese tema viene acompañado de otros delitos secuenciales que aquí se vienen cometiendo y también obedecen con el respeto que me merecen a la pasividad de las Fuerzas Armadas o a la forma como la administración municipal está manejando, está dando las directrices de las Fuerzas Armadas. Y aquí ahorita cuando hable el comandante nos va a decir que no tiene el pie de fuerza suficiente para eso. Porque eso también lo vengo escuchando hace mucho rato. Y tiene tantos cuadrantes y no alcanza. Pero uno ve, con mucha preocupación, dos y tres motos cuadradas, eso sí, en una carretera, haciendo un retén ilegal. O un puesto de control como debería ser. La policía de la Junta, creo que no son más de cuatro o cinco policías. Y cada vez que voy allá, que es en mi pueblo, encuentro ahí en La Peña, tres policías, dos policías parteados esperando a ver qué carrito va para revisarlo, solo de aquí para allá. Porque de allá para acá nos han traído más de 50 reces, vivas y muertas. Y no ha pasado nada, ni han detenido el primer carro con carne que venga de allá para acá. Pero lo decía uno de los ganaderos, nosotros vamos en estos momentos a revisar.